Vamos a jugar una final, una final de grupo. Yo creo que jugamos un partido en casa y lo que queremos y lo que, bueno, por supuesto, hacer un gran partido mañana. Es la única cosa que nosotros queremos. Nosotros no vamos a calcular, no vamos a pensar que tenemos que, no. Vamos a intentar jugar partido e intentar quedar primero del grupo. Pero, como siempre, meter concentración, intensidad en lo que hacemos y buscar rápidamente el gol. Cristiano está bien, ha entrenado hoy con ningún problema. Y Fabio está bien, está de vuelta también con nosotros. Su molesta al adductor ya es del pasado y está a la disposición del equipo también. Yo admiro a James y es uno que entrena, uno que está a la disposición del equipo, del grupo y es uno del equipo, ¿sabes? Pues sé que Karim nos puede dar siempre más, pero como todos, cada uno puede opinar, pero yo creo que él entra bien, él quiere estar bien. Y hay partido donde, claro, necesitamos más de Karim, pero él lo que está haciendo, no estoy preocupado, él lo que está haciendo, trabaja siempre, los centramientos, está dispuesto y luego intenta ser el mejor para cada partido. En el partido, en el partido de la Champions, metió el gol él, entonces, luego juega Barcelona, claro, se espera más de Karim, sí, pero de todos. Bueno, están bien todos, como tú decías, el único es Gareth, que no está con nosotros, pero los demás entrenan todo con el grupo y están a la disposición del equipo. Hay que destacar una cosa, es el trabajo, el trabajo de cada uno, el trabajo que está bien hecho y que son muy profesionales. Tengo un grupo, la verdad es que muy profesional, con experiencia y que tienen hambre, que han ganado mucho, pero quieren siempre ganar. Es verdad que tengo mucha suerte porque hago lo que me gusta todos los días y estoy en un club, tengo la suerte de estar en este gran club, que me han dado la oportunidad de, bueno, primero jugar aquí, que no es mal, que no pueden todos conseguir eso. Y luego ser entrenador de este equipo, tengo mucha suerte, pero no solo eso, yo creo que es el trabajo y la pasión que tengo para este, como vosotros, lo que estáis haciendo vosotros y es, me gusta el fútbol.